Yo creo que el tenis en silla de ruedas, como cualquier otro deporte, pues demasiado difícil. Todo está en la dedicación y en las ganas que uno le coloque a cualquier deporte. Y pues en silla de ruedas al convencional, pues mucho más fuerza se utiliza con los brazos, la movilidad sobre todo. Bueno, la ventaja o medio ventaja es que solamente tenemos dos piques, pero igual esto es un esfuerzo como cualquier otro deporte y todo está a su medida. Yo empecé a practicar deporte en silla de ruedas en el año del 2005 más o menos. En silla de ruedas, pues pertenecía al ejército nacional y en el año del 99 empecé una mina. Y pues gracias a Dios, poco a poco he tenido, siempre he tenido el apoyo de las fuerzas armadas. La verdad que la fuerza que uno consigue recién en el accidente, a mano de Dios ante todo, salir adelante y la lucha. Y la verdad, yo creo que todos los que estamos acá es porque llevamos una vida totalmente normal, totalmente sin ningún complejo. Y así como nos ve, así andamos. Y así como nos ve, así como nos ve, así como nos ve.